Muy buenas a todos, yo soy Cifra de Universodestiny.com y en el vídeo de hoy vamos a echarle un vistazo a la entrevista que han publicado en el blog de Activision hacia el señor Mark Noseworthy que, como sabréis, y para aquellos que no lo sepáis es el líder, ¿vale? de Projects Lead de Bungie que sería todo el que lleva el proyecto de Destiny 2 como el jefazo máximo, por así decirlo así que vamos a echarle un vistazo a las preguntas, las respuestas que ha dado Mark Noseworthy que está todo en inglés y vamos a irlo traduciendo y comentándolo un poco por encima como ya digo, está todo en inglés, ¿vale? voy a intentarlo traducir lo mejor posible os pido perdón si en alguna cosa me equivoco o suena un poco rara la frase si no, os invito a pasaros por la descripción que os dejaremos el enlace iré poniendo yo también pantallazos por si queréis parar el vídeo y leerlo tranquilamente y echarle un vistazo por vuestra cuenta la primera pregunta que le han hecho a Mark es ¿qué hace el Project Lead dentro de Bungie? a lo que Mark ha respondido que el Project Lead dentro de Bungie, ¿vale? su trabajo es organizar el equipo, llevar el liderazgo que incluye también al productor ejecutivo y es el principal responsable para asegurarse de que el juego está acabado, ¿vale? a tiempo para cumplir sus expectativas y tener un equipo que estaría dispuesto a hacerlo de nuevo o sea que sería, vos, lo que ya he dicho como el jefazo máximo, el que coordina todo lo que sería el proyecto de Destiny 2 y organiza los equipos la siguiente pregunta que le hacen a Mark ha sido ¿cuál es el proceso que han seguido para desarrollar a los personajes de cara a Destiny 2? el chico que hace la entrevista estuvo jugando en la Gamescom y demás y añade que hay muchos personajes bastante ricos en cuanto a personalidad y que Gaul es uno que destacaría, ¿no? a lo que Mark, ¿vale? ha respondido que con Gaul vamos a centrarnos en Gaul, ¿vale? habla un pelín más de lo que son los personajes en general pero Gaul es el que, pues, a más importancia le da y habla de cómo con Gaul querían hacer un personaje que literalmente dice no querían que fuese el típico malo que se retuerce el bigote sino que querían hacer un personaje al que dar bastante profundidad con el que puedas simpatizar y, pues, que explicándote el por qué motivos quiere destruir a los guardianes y robarles la luz llegases a incluso entender y ponerse ponerte, perdón, en su posición entendiendo, pues, por qué lo hace posteriormente el entrevistador le pregunta a qué se debe que hayan añadido tantas cosas para que hagan los guardianes dentro de Destiny 2 a lo que Mark, pues, le responde con una metáfora y le compara la campaña a la que llamaría la Red War la Guerra Roja con el tronco de un árbol y explica que eso sería la base de Destiny 2 la campaña pero que también tendríamos las hojas de dicho árbol que serían todos los escaneables con el espectro aventuras, misiones secundarias, etc. posteriormente explica que las aventuras van a ser misiones separadas de la campaña de 10-15 minutos pero que explican, pues, un poco lo que sería la historia del lugar en el que estás los combatientes con los que luchas y un poco de información acerca del lugar en el que sucede, pues, dicha misión para la siguiente pregunta que le hacen le preguntan que cómo se les ha ocurrido todas estas nuevas zonas inexploradas e inmensas, dicen para que exploren los guardianes a lo que Mark, pues, responde que una de las cosas que querían hacer en Destiny 2 era que no solo la historia fuese relatable sino que los lugares también y que es por eso por lo que se han ceñido al sistema solar para contar la historia de Destiny 2 también dice que no descartan en ningún momento expandir Destiny 2 fuera del sistema solar a mí me parece esto un poco chasco, ¿vale? porque yo me esperaba que fuésemos a salir pero dice que de momento se van a ceñir a lo que sería la Tierra, la Luna e incluso el Sol pues para que la gente se sitúe a la hora de contar la historia ahora vamos a juntar dos preguntas muy rápido para resolver las dos del tirón, ¿vale? y es que le preguntan a Mark que... bueno, Mark explica que querían volver a situar una de las zonas de Destiny 2 dentro de la Tierra pues para hacer a los jugadores sentirse como más identificados, ¿no? como algo que ya conocemos, la Tierra entonces pues explica que hay eventos explica lo de la iglesia y como pues ahí vamos a conocer a Debrim Cay y pues que al salir de la iglesia puede haber eventos puede haber peleas ahí fuera de la iglesia, etc. y para la siguiente pregunta que le hacen le comparan la granja nueva con la torre ¿cómo han decidido que la granja sea distinta de la torre? a lo que Mark responde que querían hacer de la granja un lugar en el que se supone que la humanidad está empezando a reconstruirse que no sea algo que parezca muy tecnológicamente avanzado pero que al tiempo pues sea agradable que sea de la bienvenida cuando llegues, etc. y hablan pues de eso de un lugar en el que querían que hubiese gente reconstruyéndolo pero que no empezasen a construir rascacielos dice literalmente entonces también comenta que puedes oír a los NPCs hablando del trauma por el que han pasado y es pues como una pizquita de humanidad pero literalmente dice una pizca de humanidad volviendo al siglo XVII para finalizar la última pregunta que le hace el entrevistador a Mark sería qué palabras que le diría a todos aquellos jugadores que entran a Destiny 2 por primera vez aquellos que se incorporan a la saga de cero y Mark responde que las buenas noticias es que no necesitan nada de preparación porque han construido Destiny 2 pensando en que nadie conozca de Destiny 1 que no sepas nada de nada una historia un nivel mecánico dice que sea un nuevo comienzo para que todos los jugadores no se sientan perdidos sino que ya pues vayan ellos construyendo la historia empezando a partir de Destiny 2 y también explica que para los jugadores veteranos que jueguen a Destiny 2 pues van a traer de vuelta personajes antiguos pero van a estar a un nuevo nivel dice por último añade que no significa que hayan tirado el juego abajo lo dice literalmente vale ni que lo hayan hecho menos complejo sino que han usado el sistema que funcionó también en Destiny 1 para introducir a gente nueva y que lo puedan ir entendiendo durante el tiempo y que no tenga pues tanta complejidad y para finalizar textualmente añade que lo que le diría a aquellos que se incorporan ahora a la saga es que no tienen que preocuparse por nada que no se han perdido nada que no tienen que entender nada sino que ellos van a hacer el trabajo de introducirles al mito del universo mientras van jugando para que se puedan poner al día en lo que sería el argumento las partes del argumento para que sepan que ha pasado anteriormente y poco más habría que comentar de esta entrevista al señor Mark Nusworthy en el blog de Activision ya digo que esta ha sido una traducción relativamente rápida y sobre la marcha os dejaremos el link en la descripción por si queréis tirar un poco de traductor o directamente echarle un ojo e intentar pues leeroslo más completo todo lo que le preguntan a Mark Nusworthy así que nada espero que os haya molado este vídeo dejadnos un buen like si ha sido así suscribidos para todo el contenido de Destiny 2 y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y adiós ¡Suscríbete al canal!